muchachos como les va estamos en un nuevo vídeo hoy con invitada especial estamos con cande estamos con mi novia y ella va a ser la encargada de hacernos ganar guita loco va a elegir bonus uno lo compramos y tenemos que ganar plata es lo único que nos interesa seguimos con rubet para los que vienen viendo los vídeos estamos con rubet entran a la página se crean una cuenta con el código teico y tienen beneficios pueden cargar por cripto astro pay por donde ustedes quieran y pueden jugar en pesitos así que sin más preámbulos vamos con el vídeo a ver ya estamos acá que te gustaría tenés alguna pensada la aguante de una así de una me gusta me gusta me gusta la convicción sabes de cuánto de apuesta este así la duel yo sé que te gusta aldea también si vas a querer comprar alguno esperamos buen inicio tranquilo estaría bueno que se por nueve estaría bueno que se suelte los cinco veces bueno bueno está mostrando un poquito pero como que no quiere del todo igual se ha sido una fulana y va vamos al 3 tirate 3 pa 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 así, no lo vamos a apurar ni nada. No, este bonus me gusta mucho, tiene que tirar wilds. Tiene que tirar muchos wilds, es lo más importante. Mínimo 5, ahora tirate, bueno, seguí tirando, no te quedes acá porque... bien, 8 y 8, muy bien, muy bien. Me gustaría que sigas, que no la quedes acá. Muy bien, seguí. Más wilds, más wilds quiero. Dos wilds más es una locura, ya. No mueras. Ya está, ya está. Ay, no hace full line de top, no hace full line de top symbol, 13 lucas igual. Podría haberlo hecho. Ojo, un tiro que se acomode bien igual es una locura, eh. No, no es el tiro del que estamos hablando. Eh, 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 eh. ¿Qué hizo ahí? Full line de wilds. Pagó profit ya. Full line de wilds. Profit. Bien. Pintaba mejor, eh. ¿Querés seguir acá? ¿Qué hacemos? No, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, volvemos. Eh, ahora me iría a Pragmatic. ¿Viste a Pragmatic? Sí. Acá tenés todos, mirá. Eh, a ver, a la Will West Duel. ¿Will West Duel? ¿Dónde está? ¿Dónde la viste? Abajo. Abajo. Ahí la vi. ¿Cuál de todos? El más caro. ¿El más caro? Este, ¿no? Sí. Vamos a comprar uno así, tranquilo, para arrancar. Bueno. Fue el destino. Quiso que le compre uno más caro. Ahí está. Elegimos uno cada uno, ¿te parece? Bueno. Vos. Me encanta que tire wilds. Me encanta que tire wilds. Me encanta que tires wilds. Sí. Me encanta. Por cinco. Ah. Me encantó, eh. Bastantes wilds tiró. Una full line de wilds. Esta máquina paga una fortuna de guita. No seas, boluda. Tienes que tirar top symbol. Full line, full line, full line. Bueno, pagó menos que el otro. ¿Qué onda? Esto, esto me parece bien, eh. Esto me parece que va bien, eh. Carga, carga rápido. Mirá cómo va, mirá cómo va. ¡Vente, Luca! Le pegué, eh. Ché, perdimos vidita igual, eh. Le voy a contar que perdimos vidita. Le voy a comprar el otro. Me quedé remanijo. 3x. 5x. Y a wilds. Wild, ummm. Bien. 5 wilds. 3 wilds, muy bien. No, eso cuando tira uno me arruina la vida. 5 wilds. No está mal, eh. 17x es un montón. Y tiró 8 wilds. Si lo para bien. Full line de botas. Sí, va la botas, no paga en una vagina. Buena full line de wilds. Uh, esto paga, eh. Mirá cómo sube, mirá cómo sube. Sí, está sube mucho. No, sube, sube muy rápido. Sube muy rápido. Bien, 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 bien. Que sale. Oh. Uh, un mega te arruina, eh. Bien. Nos vamos. Profit, nos vamos. Twilight Princess. Esta es una máquina que yo detesto con mi vida. Yo la amo. De 40. 39. Bonito la Twilight. De la Camilita Fer. A ver. Mal comienzo. A ver, 2. Agarchado, ¿no? 2. Tiene que tirar urgente un... Bueno, los tiro juntos, pero tiene que tirar urgente un retriever. Tiro pocos, eh. Yo le daría un segundo. A todas les estamos dando un segundo. ¡Uepa! Se prendió en la última, ¿ah? Sí, mirá, los tiro bien ahí, eh. Qué lindo que te haga eso al principio. Eso al principio es... Una locura. De 48. Estaba por mi cuenta. Dale, dale Camilito, por favor. No me pases nunca a la vida. ¡Cabó! No, lo quiero tirar en el lugar más recóndito del... Puede tirar hasta 3. ¿El retriever cuánto son? Son 4 tiros, ¿no? 5. Ay, los tiro todos en filita. 2. No, tirá. Y tirátelo acá. Otro, otro, otro. ¿Otro qué? Otro bonus. ¿Otro bonus? Sí. Dale, flaca. Un tercero, dale. El último, ¿eh? El último, porque esta máquina es una mierda. El último que te haga eso que te va a hacer millonario. A ver, máquina chota, dale. Me ha tirado 4 soles. A vos te ama, a vos te ama esta máquina. Porque yo la amo a ella. Yo la odio. Públicamente. ¿2? Bien. Un acá, por un poco. ¿3? 2. ¿Cuál tiró 2? No, pero tiene que tirar... Los va tirando cada vez más alejados. ¿Viste? Cada vez más alejado lo va tirando. Ahora va a tirar uno acá y el otro acá. Daré. Bueno, le pegué a uno de los dos. Mirá todo lo guay que tiró, boludo. Las minitas pagan mucho. Igual, este es profit, pero... Podría haber sido un lindo profit. Sí, si sigue levantando... No levanta más. Último tiro. Ya está. Ah... Bueno, igual pago profit. Hay que irse. Sí. Después de profit hay que irse. ¿Puedo elegir una? Sí. Porque la vi ahí y... Y a mí me gusta que Rubén tiene todos los proveedores. Hay proveedores que vos no conocés como Push Gaming, como Elk, como Relax Gaming. Vos no tenés ni idea de qué son esos proveedores. Tienen cada máquina... Ah, pero se juegan en USD, ¿eh? Se juega, este. En USD, se juega. Comprar uno de... De 100. Uno de 100 dólares. Persistent Sniper. Esto todo el tiempo, tipo, te snipea y te tira. ¿Qué tira? Tira. ¿Pero qué tira? Y va subiendo el multi. ¿Ves? Ah, te sube el multi. Te lo multiplica. Uh, Pyre. Pyre por 3. Uh, a este. Bien. Está bueno. Tiene que... Ah. Un Persistent Pyre es lo mejor. El tema es que te siga tirando esto. No. Uh, brother. ¿Qué es esto? ¿Esto abre? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Eso es buenísimo. ¿Por 10? Persistent Pyre es como que todo el tiempo, tipo, te va tirando cosas a los... A esto. Pero el tema es que... Bien, por 12. Tiene que tirar un circulito, ¿eh? Tiene que tirar... Uf. Tiene que tirar un circulito. ¿Circulito? Ah. Circulito. No. Acá muere. ¿Murió? Pero igual, pará. Ah, y no llegó a pagar profit. Elegíte una más, ¿eh? Voy a ir a... Una que no conozca voy a ir, ¿ok? Ok. Muy buena. Esa quería ir yo. Es en USD también. Creo. Espero que no. No, no, no es en USD. Ah, sí, sí. Es en USD. Se le compra a este. De 200. Tiene que tirar... Los tiene que tirar más juntos. Tirate uno más. Acá. No. Acá, 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 acá. Bueno, no está mal. Esto hace juego. Así que este va a subir. Tiene que conectar... Tiene que tirar estas y conectar todo. Entonces se multiplica. No, boludo. Tiene que conectar, entonces... Esto te va tirando la plata y lo multiplica por cuatro. Lo multiplica por tres. Un por cincuenta. Conectatelo. Colector. Todo acá. Ojo. No está mal, eh. Si conecta acá... Conecta lo vale. Sí, sí, sí. Pero te lo tiene que conectar acá. Tío, dos por cincuenta. Si conecta a los tres, es Max Win. Es muy fácil la Max Win de esta máquina. Pero no lo va a conectar, ¿no? No, qué boluda que sos. Igual algo creo que paga esto, ¿eh? Algo. Claro, tiene que... Claro, ya entendí. El de abajo, digamos, no hizo nada. Devolvió el bono. Literal, por cincuenta centavos de dólar. Obvio. Obvio. Devolvió el bono por cincuenta centavos de dólar. Sí. Los tiene que tirar cerca. Los tiene que tirar cerca. Están muy lejos ya. Muy lejos. No, muy. No, muy lejos. Están bastante lejitos, ¿eh? Igual eso no tengo ya nada. Al menos que conecten estos dos. Esto es un tiro más. Te digo que no hay una máquina parecida a esta, ¿eh? No, la verdad que no. A mí me encanta esta máquina. Me encanta, me encanta, me encanta. Bien, está tirando tirito. Está tirando unos tirillos. Ojo. Está tirando tiros como loco. Tiene una gana de conectar acá. Bien. Ay, por cinco, ¿eh? Uf. Bien, igual, amor. Esto paga. Paga bastante profit esto. Bien. Cientos dólares. Nos amamos el pinocho, ¿no? Gracias por tanto y perdón por tan poco, RetroTapes. Y quiero que elijas una última para cerrar. Dale. Dale, dale, amor, ¿eh? Decime un número que confíe mucho. Ya, ya, ya. El 23. El quiera. ¿A quién sale el 23 ahora? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a las balamas? No, no salió ninguno. Pará, pará, que ahora tira. Chuchuchuchu, tira, mirá. Ay, no tiró. Pará, me muerde los pies. Pará, Suri. Dale. No, se pasó, se pasó el 7. Lo pellicamos. Uy, lo pellicamos un poquito. La mitad. Un tiro más nos vamos. Un tiro más nos vamos, pero doble. Y nos vamos. Amor, llegué a tirar un número tuyo. ¿Y cuánto es? ¿Medio palo? ¿Medio lopa? No sé. Ese pero con el lobo acá, acá. A ver. El 13. El 13, no seas boludo. El 13, tírale multi. Tírale más multi. No, no está, no salió. ¿Dónde está el 13? Ahí. Ahí te estoy viendo, 13. Enfócate en el 13. Miralo, no le pierdas de vista. Ay, no lo puedo creer. No, ¿se lo tenés igual? Sí, sí, sí. ¡Medio palo! Nos vamos ganadores. Nos vamos ganadores del video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden que pueden jugar en Rubet. Si lo hacen, pongan código TECO. Y van a tener sus ricos beneficios. Pueden cargar por AstroPay. Pueden cargar por Cripto. Y nada, loco. Se puede jugar en pesitos también. Así que nos estamos viendo. Y hay que recordarles algo también. Que jueguen con responsabilidad. Sí. Y con plata que les sobre. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.